Oye, bueno, este pequeño homenaje, un poco negrito para que te relajes, pero lo que viene a continuación no te va a relajar mucho, yo sé, y todos nos enteramos en la prensa que saliste absuelto, ¿no es cierto?, de esa paternidad que en algún minuto se planteó y no fue cierto. Pero, y con esto no quiero enfrentarte a una encerrona, ni mucho menos, pero hay un muchacho que vino hoy día al canal sabiendo que tú... No, no, otro va. Sí, que sabiendo que tú ibas a venir, la verdad que me sentí muy presionado por él, yo creo que es bueno dar la cara ese... ¿Hijo mío? Por lo menos él dice que es hijo tuyo, vamos a darle un aplauso para que entre, por favor. ¡Eo, eo, eo, eo! E ¡e-o, eo, eo! O ha sido babore babbreto... Oye, perdona, ¿y cuál es tu nombre? Vamos a escuchar su nombre, ¿cuál es? Bueno, yo soy el moreno. ¿Moreno? No soy el negro, soy el moreno. Tranquilito, contento, tranquilito. Perfuto. Se me está cayendo un poquitito el rigo. Tranquilito, va a correr, papá. Tú me paraste con mi alfando del auto. Tranquilito, ¿cómo estás, negrito? Tranquilito, guachito, barrito, va a correr, papá. Aquí estamos dentro del negro. Tranquilito. Mi amor, mi amor, ¿cómo te has ido? Qué maravilla. Tranquilito, papá, papá. Sí, mi amor, pues te estoy un buen ser padre. Te estoy grande, güey. Oye. Tranquilito, papito. Oye, moreno. Dicen que lo grandote lo tienen chiquitito. Papito, papito. Oye, bueno, Moreno. Yo soy un hombre de clase media. Clase media emergente. Tranquilito, papurre, papá. Oye, que te gusta poquito, ¿eh? Me gusta el huevo, tranquilito, papurre. ¿Le puedo hacer una pregunta, Moreno? Dígame, dígame. Usted ha hecho una acusación bastante grave, me convenció de que tenía que estar en el programa. Momentito, momentito. ¿Cuál es la prueba que usted tiene de que es hijo del señor Piñera? Porque no le creemos. No tiene ningún parecido. Tranquilén, tranquilén. Un güey en la vida que está tranquilito. Evo, evo, evo. Que siga el güey. Evo, evo, va. Que siga la hueá. Que está tranquilito. No, tranquilito. Yo soy el hijo de Pepito, papurre, papito, papá. Mira, nos parecemos mucho, los dos tenemos los cinco para el lado. Tranquilito, papurre, papá. Party all night. Oh, my love. Oh, my love. Bueno, vamos a ir tranquilito, papito, papurre, papá. Mira, mira, acá está el papel. A ver, a ver. Ah! 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 A ver. Tranquilito, papá. Tranquilito, papá. Tranquilito. Hay un papel que acredite lo que tú estás diciendo. Huéchame los documentos, huéchame. Sí, el ADN. Tiene buen buque. El ADN. Le gusta el güey o no lo que es. Bueno, aquí acredito un papel, que yo sería discos negros. Esto habría ocurrido en el Valladolid. Es que, tranquilito, después de un guitarrero, un boloncito. Tranquilito, te gusta el güey o no. Tranquilito, papito. Entonces estaban en el centro energético, bajaron al centro energético para borrer papá. Mi papito se habría entusiasmado con una mineta. Y mi papito le habría puesto güey o no. Te gusta el güey o no. Entonces mi papito se fue con una niñita. Y yo fui el espermio que ganó. Tranquilito, papá. Tranquilito. Pero me han dicho, tranquilito, que yo no... Te gusta el güey o no. Te gusta el güey o no. Tranquilito, papito, que hoy día no te vine a pedir plata. Yo he ganado todo lo que he ganado ha sido por la música. O sea, nunca le he pedido un peso a nadie. Te gusta el güey. Mira, yo sé que soy hijo tuyo. Porque de bebé, mi primera palabra que yo dije fueron happy hour. Te gusta el güey. Oye, perdón. ¿Tú tienes...? Ay, me lo sigo para el lado. Chargele. ¿Tú tienes hermano o no? Sí, tengo un hermano que se llama Bastián. Bastián. El dueño es dueño de una empresa de taxibuses. Y ahora salió el presidente del sindicato. Iba a tener que venderla, pero no ha podido venderla todavía. Me dice una oferta a mi hermano. A Jerusalén. ¿Podemos conocer a Jerusalén o no? Ando acá, ando acá. ¡Papito, tranquilo! ¡Mira, mira qué bueno! ¡Mira, muestra, tranquilo! ¡Qué linda, papito! ¡Qué linda, papito! ¡Qué linda, papito! ¡Papito, tranquilo! ¡Muestrala a los teos! ¡Mira, qué linda! ¡Mira, qué linda! ¡Papito! ¡Si quieres, puedes tocar! ¡Todo natural! ¡Papito! Pero yo... ¿Para mí qué es la Belén? ¡No, papito! ¡Es la Jerusalén! ¡Mucho gusto! ¡Es el celular que tiene ahí de la Belén! Tranquiletto! ¡Son parecillos! ¡Sentémonos, sentémonos! ¡Póngala al medio! ¡Al medio! ¡Mucho gusto! ¡Sigue usted mi futuro sueño! ¡Cecer conocerlo! ¡Mucho gusto! ¡Papito, papito! ¡Estamos bien! ¡Mucho gusto! Tranquilo. Oye, se llevan bien, mira, se llevan bien. Tranquilo. 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 No, no. Me dijiste que tu padre era buena onda. No, tranquilo. ¿Sabes lo que pasa, papito, papito, papá? Tranquilo. Con la Jerusalén nos queremos casar. Y a la mujer que me cago la tierra. Yo tenía una vida muy desenfrenada. Le estábamos saliendo mucho a la noche. Y descubrí que esa vida no conduce a nada. ¡Papito, papita! ¿Qué haces, Raquelito? Tranquilito. Y quería pedirle que no quiero plata, solamente que la pueda llevar al altar. Papito, papurri, papá. Yo vigo a usted, Raquelita. Sí, absolutamente. Tranquilito. Mira qué maravilloso. Mira, mira. Qué maravilloso. A ver, no me osito la boca. ¿Eh? ¡No! ¡No! Oye... El beso, el beso, el beso, el beso, el beso, el beso. Miguel, Miguel, lo normal. Hay dos personas que se quieren que se besen. No, no. No, no. No, no. Vamos despacito. Vamos despacito. No hagas rispapa. No hagas rispapa. No hagas rispapa. Bueno, bueno... Aparte que miro porque... Mira. No, no, no. Parece... A ver, Belén me levanto, perdón. Negro. Está como loca. Dicen que si Moreno tiene a Jerusalén, el negro tenga a Belén. ¡Claro! 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 Oye, esto sí es. ¡Dívate la requer en brazos! ¡No, no, 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 no! Oye, por favor, vuelvan, vuelvan, vuelvan. Así es todo. ¡Vuelvan, papá! ¡Uy! ¡Te gusta el web! ¡Ah! ¡Ay! Yo siento que el negro está un poco molesto. Sí... Me acuerdo. No estoy muy a lo indignado. ¡Pero, pero Negrito, ¿qué es lo que más te indignes? ¿Que haya parecido tu hijo? ¿Que Jerusalén sea tan guapa? ¿No te gusta tu nuera? La nuera está espectacular. ¿Qué te molesta? No sé, pero es que... ¡Este... ¡Ah! ¡Ah! Lo que más te molesta es la pata. ¡Claro, porque la patriz estoy flaqueta! Yo quería pedir... ¡Que nada! No, 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 suelta, no, chocón... No como tú, que camináis ahí, güey. A ver, camina. Oye, Moreno, ¿te gusta? ¿Canta las canciones de tu papá o no? Por supuesto, papito, papurri, papá. ¿Quién es que nos acompañe al altar? Sí, suegro. ¿Qué dice la gente? ¡Sí! Agarren la guitarrita para ver si tocas alguna huella. Tranquilito, papito. Con esto nos vamos a expedir una casucita. Vamos a ver si realmente eres hijo porque en una de esas tocan... Oye, no hemos hallado nada. No hemos hallado nada, mira. No, se me cayó esta huella. Mira. ¡Eh! 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 ¡ No, 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 yo creo que ahora te llegó en aire, ¿no? Vamos mejor, vamos, vamos, ya sale por acá. Oiga, que no se vayan todavía. Tranquilito, que la noche es larga, all night long.